1, 2 y 3 Ustedes van a tener que esperar porque por ahí viene Willy Iron Man caminando, haciendo su entrada, míralo ahí ¡Uy! ¡Mira ese pe... Además de que Willy pasó por ahí, nos trajeron esto aquí, mira, se lo trajeron a Mr. Go-Tech ¿Cómo es que tú le llamas el carro este? El Super Nintendo Voy a decir Crimson Guard, pero eso no es, está lloviendo, hoy es un día horrible para ponerse a hacer tablería Está cayendo el aguacero de la vida, pero hoy es que se trabaja Pues el señor Go-Tech, aquí en su taller de Go-Tech Performance, va a montar la Alfa, me estoy mojando So, en lo que me seco, esperen un momentito que les vamos a decir cómo es que se monta una 4 canales en un MR2 Por lo menos en este MR2 Como ustedes saben, yo soy un profesional rompiendo motores Todos los carros que he tenido, le he roto el motor Simplemente porque no sé cómo rayos funciona el timing Si alguien, si existiera alguien que supiera cómo explicarme a mí el tiempo del motor donde tengo que ponerlo para acomodarlo ¡Norman! ¿Qué tú haces otra vez aquí? Perdón, en verdad va a la mía, sorry Digo mamá, tranquilidad que yo vengo a decirte del libro de tiempo Otro libro, ¿qué acabamos de publicar? Otro libro, ¿pero este libro de qué es ahora? Del tiempo, de la chispa, para que sepas cuándo tienes que adelantarlo, cuándo tienes que atrasarlo, cuánto timing tú quieres en baja, cuánto timing tú quieres en cruising ¿Y tú explicas eso en el libro? Todo eso está explicado en el libro Pero tú no puedes seguir explicándole a la gente todos los trucos Tienes que dejar eso No se puede Yo no quiero que tú sigas rompiendo motores Eso es verdad, eso es verdad porque está caro Todo por no leer el libro de timing Ok, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues va a alfaexuniversity.com y ahí está en la listita de libros, el último libro porque es el último que yo leo Ah, exacto El de es, el de ignition timing, o sea, tiempo de chispa Te explico cuándo adelantarlo, cuándo atrasarlo, qué debería hacer cuando entre en bus, qué debería hacer cuando esté en cruising En cruising, si tienes muy poco timing, el carro te va a estar en gasolina, cuánto timing tiene que tener en cruising Todos esos detalles están en ese libro Ah, marcirete So, ya lo sabes mi gente, vamos a poner la descripción del link en el description del video Para que solamente le tengas que dar click y te manda directamente para el libro Todo lo que necesitas saber de timing, sea para carro, jet ski, motora, gocal, tanques, aviones, naves espaciales Todo está en el libro Y lo consigue en la descripción de este video O vea alfaexuniversity.com Y ahí está, así que sigan disfrutando de este video que se pone buenísimo Buenos días mi gente, estamos aquí en Go Tech Performance Que van a hacer la instalación de la 4chan en el Super Nintendo Que nos trajo Mr. Sido que está detrás de la cámara, que no lo van a ver Pero bueno, ahí está él, trajo el carro y hoy se va con una 4chan Pues básicamente, este es el típico proyecto que llega al taller Bien lindo por fuera, bien nice Cuando llegamos al motor, nos damos cuenta de que hay una serie de alteraciones o modificaciones Que pues ya no son del carro Por ejemplo, el carro de fábrica usa su inición Ya tiene unas bobinas independientes acá Esto es de Eclipse, ¿verdad? De Eclipse, exacto De Eclipse, ok Ese tipo de cosas ya no se va a usar Ya el carro tenía un trabajo previamente hecho Que tampoco vamos a tocar mucho Vamos a aprovechar la revisa que ya tiene Para entonces hacer la instalación nueva Que vamos a estar montando por la 4chan, ¿verdad? Como bien se había mencionado anteriormente Parte de los upgrades va a ser bobina ahora independiente En este caso, no nos fuimos a estar lejos de la realidad Porque sigue siendo Toyota Esto es bobinas de Yari, para más power Vamos a hacer la revisa de las bobinas Otra de las cositas que no encontramos es que el carro Lo estaban usando sin TPS ¡Qué cuerpo! Eso es un error Cuando vamos a hacer una instalación de una computadora programable Toda computadora programable necesita Ver unas señales polifao Para que ella pueda hacer las correcciones pertinentes De lo contrario, no va a trabajar óptimo Esto es un detalle que toda persona que quiera hacer una instalación Debe de saber Señales básicas Si no tienes sus señales básicas Yo te garantizo que vas a botar tu dinero ¿Qué mito de que supuestamente hay que eliminar sensores Para que los carros corran? Sí, eso es un mito Como bien dijiste Porque la computadora programable Ella necesita ver todo Ella va a hacer unos cálculos Con cada sensor primordial Porque obviamente hay ciertos sensores Como los sensores de oxígeno de fábrica Que ya no se usa Y es que entra entonces el whiteband en acción Que se conecta directamente a la computadora No solamente que va a estar ahí puestacito Él va a comunicarse con la computadora Y va a hacer la función del sensor de oxígeno de fábrica Igualmente lo que es el TPS CULANCENSOR, etc. Y bien importante, ¿verdad? El CRAN SENSOR Parte de los mitos O sea, antes Se eliminaban muchos sensores con las computadoras de fábrica Con las computadoras de fábrica Para engañarla Así tú podías alterar O hacer ciertos ajustes Por encima de la computadora de fábrica Y ella, pues, en cierta manera Fichaba Y seguía haciendo lo que tú querías que hicieras Ahora no Cuando tú estás instalando una programable Mientras más información ella tenga Más óptimo Va a ser el resultado Es algo bien importante Ya este carro, ¿verdad? Previamente estaba funcionando Estaba trabajando bien ¿Verdad? El cliente no estaba discutiendo Estaba con su proyecto Estaba contento Entre comillas Pero ahora vamos a poner a trabajar Mucho mejor De como él estaba trabajando previamente Con los sensores que vamos a estar añadiendo El upgrade que vamos a estar haciendo De sus bobinas independientes El TPS De Supra No de cualquier carro, ¿ok? De Supra Más Power Todo es en busca de eficiencia Vamos a mejorar un montón la mezcla Y el comportamiento del carro Así que Vamos a darle Una tecnidad más tarde Buenas noches, mi gente Puede ser que ahora ya No es de día Porque una instalación en un día Pues no va a ser rapidita Entonces estamos aquí A las 2 de la mañana Ya terminamos de alambrar la computadora ¿Cómo se hizo? Nosotros encontramos el diagrama De Mitsubishi Que este carro tenía una computadora de Mitsubishi GoTEC marchó los cables Que corresponden De la computadora de Mitsubishi Con la Alfa Pues tú siempre chequeas ¿Cuáles son los 12 voltios? ¿Cuáles son los ground? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Misar? Estos son los plots Si yo voy y cojo Uno de los plots Que está por acá Uno de estos plots Se supone que por color El macho hay aquí De igual manera la posición Ellos tienen unos números O la mayoría tienen números Tú buscas el número Y el plot Y aquí te voy a decir por ejemplo Este es el plot Con el número Y la posición del cable Entonces uno hace el macho Si quieres irte más a la segura Puedes trazar el cable Hasta su destino Según lo que estés buscando Y confirmas que ese cable Efectivamente es Lo que estás buscando Y qué tipo de señal Es la que está enviando Básicamente En este proyecto Nos topamos con unos detallitos En el camino Ya que La conexión que tenía anteriormente Hubieron unos detallitos Que había que modificar Para que trabajara entonces Con la Alfa Obviamente son dos computadoras diferentes Y se hicieron dos conexiones Diferentes Entonces se hicieron Los arreglos pertinentes ¿Verdad? Para no crear una avería En la computadora Por eso es bien importante A la hora de hacer la instalación Confirmar Las señales Qué es lo que está llegando A los pines Si está llegando La señal correcta Para que no vayas A crear la avería Y mejor que nada Que la instalación Preferiblemente La haga un profesional Que te va a garantizar El trabajo Muy importante Yo no ¿Cuántos cables yo puse aquí? Yo no te vi poniendo ninguno Yo no estaba ni aquí Es verdad Es cierto Yo aparecí aquí Como a las nueve y media de la noche Y ustedes todavía están aquí Es cierto Entonces Ya tiene TPS Como se supone Tiene las señales correspondientes Nos falta el PLO obviamente Que hasta ahora No vamos a salir a buscar un PLO Pero Ya tiene su TPS Ya tenemos Todas las señales básicas Que necesitamos Para que entonces La computadora pueda hacer Los cálculos pertinentes Y pueda trabajar entonces Como un carro Normal Como debería ser Vamos a Vamos ahora Vamos a chequear el tiempo Porque después de hacer Toda esta cablería Toda esta invento Que si la bobina Que si el ground Que si todo eso Siempre es importante Primero estartear Ver que le da revoluciones Y después chequear el tiempo So Un voluntario Que está por ahí ¡Jorge! Ah, eh Estartea los momentitos Para ver si le da revoluciones Que de hecho Cualquier cosa Si quieren saber más De cómo funciona Todo el tiempo Ya Norman hizo un video Que pueden echarle un vistazo En la página O un libro Ah, de verdad También tiene un libro Tengo un libro Que se llama El encendiendo tu carro Con una programable Te explica todo eso del tiempo Pero les vamos a dar Un ejemplito aquí Para que veas como es Primero vamos a ver Que le da revoluciones Tarteala un momentito Ok, para Ahí vi Que leyó revoluciones Vamos a chequear el tiempo Tartea otra vez Bueno, pues vamos a ver Si prende Ya le encontramos el tiempo Ya está todo conectado Donde se supone Vamos a ver ¿Qué tú haces ahí? Ay, Dios mío Me estás dando miedo Ah, estás sacando la pistola Sí, es bonito sacar Todo lo que está en el medio Sí, sí Porque después viene Y se enreda Y te hace el tiempo Con la pistola de tiempo Eh, vamos a ver Dale a ver Ya puedo ir a casa A dormir Estamos bien Estamos bien Estamos bien Está bien Está bien Acelera bien Yo lo escucho acelerando Lo más bien Esto quedó De show Así que ya pueden ver Que el Super Nintendo En un día No vamos a decir Cuán largo fue ese día Pero en un día Salió prendiendo Ahora vamos a montarnos A dar una vueltita Porque lo que viene Ya mismo es ir al Dino Para ver Para ver cómo se comporta El carrito este Con su alfa Montada por Ghosted Performance Ya les digo los ejemplos De lo que hizo Cómo la embrotó Ya vieron Conversión A coil on plug Hecho cuatro bobinas Corriendo secuencialmente Con una raviza de Mitsubishi No tuvimos que cambiar sensores Estos son los sensores Que él trajo Él trajo un sensor ahí De yo no sé dónde Un sensor de coolant De yo tampoco sé dónde Un montón de cosas Que yo no sé dónde salió Pero las adaptamos a la alfa Tú conectas todo bien Calibras todo bien La computadora El carro funciona como si nada Es que puede trabajar Con cualquier sensor No tienes que usar Uno en particular Y Aquí hay tela Para cortar todavía Como loco Esto es la fase 1 Todavía podemos Hacerle otro teléctronico Todavía podemos Ponerle un radio Para Canbus Para que se vea Todo en el mismo radio Podemos ponerle Una tablet Si lo quieres ver Desde la tablet El teléfono O sea Aquí todavía hay tela Para cortar El carro es turbo Pero y electrónica Que lo controla La misma computadora Y un botoncito Para cambiar de mapa El botón de cambio mapa Así que aquí Aquí quedan cosas por hacer Gracias como siempre Por sintonizarnos Ya vieron La AlfaEQ 4chan Tú tienes un proyecto Como este Sabes que te sirve Ya lo vieron aquí De comienzo a final Así que Gracias por vernos Gracias a todos mis amigos De Latinoamérica Saben Denle like Comenten Les gusta Les gusta Lo que estamos haciendo Con este carro ¿Qué creen? Pueden creer Que esto prendió En un día Un día Es de noche Pero no brincamos de día Sigue siendo El mismo día Bueno Es el día después Pero es Por la mañana Hay que irnos a dormir Y nos levantamos En el mismo día Exacto Todavía han pasado 24 horas Exactamente So Comenten Denle share Alguien que esté buscando Algo así Tenemos nuestros Vendedores Gostek es uno de ellos Y pues Gracias como siempre Por seguirnos Y nos vemos después